En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. Amén. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. E instituyó doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro. Santiago, el de Cebedeo. Y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges. Es decir, los hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. Palabra del Señor. Hoy, de manera muy especial, el Evangelio de Marcos nos muestra toda la llamada que Jesús realiza al grupo de los doce a trabajar con él. Es muy hermoso como Marcos nos señala el detalle previo a la elección y por lo tanto a la llamada. Jesús subió a la montaña a orar, a estar en comunión y en sintonía con su Padre Dios. Y quiero simplemente hacer la reflexión en torno a lo que significa la decisión de Jesús, la toma de decisiones. En ocasiones para nosotros tan confusas, en ocasiones tan indecisas, en ocasiones tan pasadas por los temores, por las desconfianzas, por las angustias. Hoy Jesús nos entrega una clave preciosa para que nosotros aprendamos a tomar las grandes decisiones de nuestra vida en un ambiente de serenidad, de calma, de confianza y por lo tanto de discernimiento. Jesús, antes de hacer elecciones, antes de tomar decisiones sobre lo que sería el proyecto del reino, Jesús entra en la intimidad de la oración. Jesús quiere discernir todo el plan que el Padre le ha confiado a través de la confianza y del abandono de la oración. Con oración y en oración Jesús toma decisiones. Puede que tú en este momento estés liberando y estés tratando de elegir lo mejor para un proyecto de un nuevo año que hemos iniciado. Puede que tú en este momento estés tratando de decidir sobre algo grande e importante en tu vida. No lo hagas de afán, no lo hagas pasado por emociones muy tristes o muy alegres. La parte emocional no es la buena compañera de la elección de vida, de la toma de decisiones. Apacigua, serena tu espíritu y entra en la oración. Jesús entró en la oración y ¿sabes qué significa orar? Orar significa encontrarse con su Padre, entre Él y el Padre, en la intimidad y en la oración eligieron. El grupo de los doce, sobre los cuales Jesús confiaría después de su muerte redentora y de su ascensión gloriosa al cielo, el reinado, el anuncio, la misión, en los discípulos Jesús descargó todo el proyecto y Él, en el Espíritu que les comunicaría, seguiría adelante para que la Iglesia fuera en verdad prolongación del anuncio de Él en la tierra. Atrévete a tomar decisiones en oración y con oración. Atrévete a elegir lo mejor de tu vida, a nivel económico, a nivel profesional, a nivel académico, a nivel emocional, a nivel afectivo. Elige la persona a la que vas a amar y que te elijan a ti para amarte en un ambiente espiritual y con toda seguridad se acertará, con toda seguridad se precisará en lo que hay que elegir. Que el lenguaje de la oración sea la clave para tomar decisiones y entonces te darás cuenta que fueron las mejores decisiones. Entra en la oración y sé capaz de abrazar lo grande, lo mejor y lo importante para tu vida, así sea. Cuántas virtudes han de adornar Mi corazón al consagrarse en el altar Al Dios indefenso que ha nacido en un portal Que ha muerto en la cruz para las almas salvar Será posible tanto amor Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Con todo mi ser y mi amor Te consagro el corazón Me rindo ante ti, mi dulce Jesús Me rindo ante ti Y la bendición de Dios todo amoroso Padre Que Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe. Amén. Como sería estar en los brazos de María Que sostuvo a Cristo en su muerte Cuando ella no pudo más Esconderme En el manto de aquella que atiende A Cristo en vida y en muerte Y cuido con su amor materna Y cúreme Amén. 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 Amén.